Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de una de las 7 unidades de la máquina Rimac Concept One que ahora sale a la venta y bueno, la exclusiva ópera prima de esta compañía automotriz croata en forma de una potente máquina hypercar eléctrica tiene a uno de sus ejemplares en el comercio automovilístico por un precio de 1,3 millones de euros y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos la compañía croata Rimac está de actualidad por su posible compra de la compañía francesa Bugatti bueno, esta firma automotriz fue toda una pionera en lo que a máquinas hypercar eléctricas se refiere bueno, incorporar una compañía tan histórica como la mencionada gala Bugatti sería la quinta al pastel bueno, por eso viendo lo que se avecina puede que sus máquinas se revaloricen aún más y por ello se trae una pequeña gran pieza de la historia de esta firma croata que ahora sale a la venta bueno, se trata nada más, nada menos de su ópera prima, el Rimac Concept One del que solamente llegaron a producirse 7 ejemplares y ahora uno de estos está en el comercio automotriz a través del portal Manhattan Motor Cars bueno, a pesar de tener la palabra Concept como parte de su nombre lo cierto es que esta máquina fue aquella de producción que se puso a la venta y como Rimac que cuenta con un tren motriz totalmente eléctrico que tenía como potencia 1224 CV y como par máximo 1599 Nm gracias a sus cuatro motores eléctricos lo que lo hacía capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 2,5 segundos y como velocidad máxima 354 km por hora bueno, todo ello teniendo como peso 1899 kg gracias a una construcción totalmente rica en fibra de carbono bueno, que ayuda a contrarrestar el peso extra por la batería de 90 KWH con la que la autonomía de esta máquina hipercarra eléctrica tenía como eso mismo 349 km bueno, a estos detalles hay que sumar un vectorizador de par en cada una de las cuatro ruedas y un centro de gravedad bajísimo aparte de un gran rendimiento en curvas fruto de su aerodinámica carrocería si nada esto pareciera alguien suficiente para invertir en esta máquina quizás lo que haga el hecho es que una de las primeras y más potentes máquinas deportivas eléctricas que existen lo que unido a su gran exclusividad siendo una de las solo 7 unidades de este Concept One que existen en el mundo y bueno, hace que se haya puesto en venta por un precio friolero de 1,6 millones de dólares algo así como 199 millones de pesos chilenos y con esto me despido, adiós, camifara, chao